hola a todos cómo están espero que súper bien el día de hoy te traemos un práctico vídeo para que puedas diseñar tus campañas de email marketing también llamadas y mail ok bueno antes de empezar te invito a seguir mis mis redes sociales que las tienes en la parte inferior a la pantalla y recordar que también hace un tiempo hicimos un vídeo no hicimos un vídeo en el cual te explicábamos cómo cómo crear las campañas ya pero muchas personas me comentaron de que el vídeo no está hablado y si la verdad que no recién estoy acostumbrándome a hacer vídeos narrados ya así que a pedido de ustedes estamos haciendo nuevamente el instructivo además de que en la actualidad me ha cambiado algunas secciones algunos botones entonces de repente sería mucho más práctico verlo con este nuevo tutorial así que nada vamos a empezar y el mayor de los éxitos lo primero que tenemos que considerar para desarrollar una campaña de email marketing es lo siguiente punto número uno para hacer una campaña de emailing debes de tener una base de datos eso es esencial es tan obvio que a veces la gente me pregunta pero y mis correos los correos tienes que tenerlos tú pero tu base de datos doctor tiene que ser propia bajar listas de la web no es una opción y mucho menos ir a comprarlos este mes muy simple esa política de enviar correos de manera indiscriminada por así decirlo se llama spam y tu empresa no debe de caer en el spam consejo de pata no lo hagas en internet estimados amigos encontramos muchas muchísimas herramientas que nos van a permitir crear campañas de correos electrónicos lo que yo les recomiendo es de que pruebes cada una de ellas y te quedes con la que más cómodo o cómoda de siempre en lo particular yo utilizo tres utilizo mailchimp utilizo Doppler y utilizo en directo el día de hoy hablaremos de manera puntual de manera específica del diseño de las campañas de email marketing a través de la plataforma mailchimp punto com ok vamos a ver es súper importante de que tengas claro porque tenemos que utilizar estas plataformas para las campañas de email marketing por ahí alguien me dice rafo pero yo tengo el mail de mi chamba en la empresa manda un correo electrónico desde ello poco pero copio oculta 50 personas y mandar hoy yo tengo mi gmail que tengo mi yahoo no en realidad no es solamente enviar los correos electrónicos sino que es lo que va a pasar con el envío tú como remitente del mensaje desconoces cuántas personas han visto el correo cuántas personas han recibido el correo de esas personas que han visto el correo cuántas han clickeado dentro de los links dentro de las redes sociales cuántas veces han visualizado tu correo eso es importante entonces tal como hemos comentado hace unos segundos vamos a utilizar la plataforma de mailchimp mailchimp es una plataforma de correo electrónico que tiene wow muchísimos años ya en el mercado y tiene dos tipos de cuenta una cuenta free y una cuenta pagada todos los usuarios todos sin excepción se pueden crear una cuenta free siempre empiezas con una cuenta free ahora si más adelante quieres enviar más correos electrónicos mailchimp te va a dar una serie de planes tarifarios que se acomoden que se amolden en función a lo que tú necesitas así que no hay nada de qué preocuparse para fines didácticos en esta plataforma yo voy a crearme una cuenta nueva para que tú veas paso a paso todo lo que debes de hacer desde el momento en cargar tus listas desde el momento en diseñar tu campaña y claro está hacer el respectivo envío punto número uno recuerda lo que ya habíamos comentado hace unos segundos para que tú puedas iniciar una campaña de correo electrónico lo primero lo esencial que necesitas es tener una lista o una base de edad así que vamos a empezar a trabajar con esto de acá que es lo que vamos a hacer ahora vamos a ingresar a la plataforma de mailchimp pues la dirección www.mailchimp.com y listo ya nos encontramos dentro de la plataforma de mailchimp qué es lo que vamos a hacer vamos a registrarnos ok entonces nos vamos a la opción de sign up free y a partir de aquí presta mucha atención lo primero tu correo electrónico paso siguiente después de haber colocado tu correo electrónico tu nombre de usuario vamos a ponerle dato importante aquí la contraseña la contraseña te pide una serie de características muy especiales sobre todo por un tema de seguridad a ver qué es lo que te pide te pide de que tu contraseña tenga letras mayúsculas mayúsculas y minúsculas tenga por lo menos un número y por lo menos un carácter especial más allá de ello de que tenga como mínimo ocho caracteres en este caso para que veas la opción de creación de cuentas voy a utilizar el botón show que me va a permitir mostrarte cuál es la contraseña que voy a utilizar y verás también de que si yo coloco una clave que no cumple con los requisitos simplemente no me va a permitir pasar al siguiente nivel vamos a ver si yo pongo la clave rafomix como me dicen mis amigos no cumple mira el botón de get start no está disponible a ver qué podríamos hacer rafomix 2019 tampoco es que me falta una letra mayúscula muy bien entonces reemplazo la letra mayúscula y ahora que me falta un carácter especial que podría ser el carácter especial pues un guión una roba un michi a ver qué podemos agregar acá un michi ahí está entonces esta sería la clave ok siempre a manera de consejo a manera de recomendación apunta las claves porque a veces la memoria es frágil y algo puede pasar y te puedes quedar sin cuenta si muy bien ahora que le doy get start listo entonces vamos a continuar como podrán ver hemos podido crear la cuenta sin ningún problema entonces acá yo tengo mi bandeja de correo electrónico abierta y acá me acaba de llegar un correo de mailchimp ok entonces ingresamos por ahí abrimos y qué es lo que me dice activar cuentas así que le damos activar a ver first name vamos a poner acá rafo apellido trucidos y continuamos cuál es el nombre de tu negocio a ver vamos a utilizar el nombre de la empresa de mi esposa se llama recutecu cuál es tu website www.recutecu.com www.recutecu.com y le damos continuar listo a ver agrega tu dirección acá nos están pidiendo la dirección física colocas la dirección de tu empresa establecimiento o local comercial si vamos a ver es importante que sepas de que esta dirección que estás colocando es visible para los usuarios que van a recibir sus correos electrónicos esta dirección va a aparecer en la parte inferior del cuerpo del correo después de que tú diseñes el mensaje en la parte inferior va a aparecer este correo electrónico ha sido enviado por la empresa tal con tal dirección para remover este correo y todo lo demás completamos la información que falta y continuamos me está preguntando si tengo una lista de suscriptores pues sí sí la tengo así que continúo me pregunta si deseo conectar con social media en este momento no más adelante en otro vídeo tutorial lo vamos a hacer muy bien vamos siguiente ventana me está preguntando si deseo que mis clientes interactúen con una persona ya sea por un teléfono por un correo u otros en este caso le voy a poner no siguiente me pregunta si hago dinero con el contenido de mi sitio pues no no hago dinero con el contenido de mi sitio siguiente nos pregunta si nuestros clientes interactúan a través de una interfaz o aplicación no me pregunta si vendo online no me pregunta si puedo hacer reservas en línea en este caso también es no en este caso nos está apareciendo una pantallita que nos pide o nos recomienda hacer una actualización de nuestro plan pero dado que solamente es un ejemplo aquí le vamos a dar no por ahora muy bien la cuenta ha sido creada así que vamos a empezar bien ya estamos dentro de la plataforma de mail ching continuemos si lo que quieres hacer es una campaña de correos electrónicos hemos comentado de que lo primero que necesitamos es tener la lista de contactos entonces nos vamos aquí arriba y tenemos campañas plantillas listas y reportes entonces me voy a listas y qué es lo que voy a hacer voy a crear una lista o sorpresa aquí hay una lista creada con un solo suscriptor cuál será ese único suscriptor mi correo que se dio al momento de yo crear la cuenta en este caso no lo voy a usar así que le damos crear lista uno cómo le vas a llamar a tu lista vamos a ponerle listado de amigos por ejemplo tú puedes ponerle el nombre que tú desees porque porque nadie más que tú lo va a ver eso es súper importante correo electrónico remitente en este caso yo voy a utilizar el mismo correo que había usado al principio rafo puedo utilizar otro correo electrónico puedes utilizar el correo electrónico que tú desees no hay ningún problema y en este caso donde dice default from name vas a utilizar o vas a colocar el nombre que deseas que aparezca cuando se hagan los envíos por ejemplo le voy a poner rafo lucidos muy bien listo siguiente hacerles recordar a las personas por qué están recibiendo este correo entonces vamos a colocar acá un mensaje listo colocaste ahí el recordatorio genial nos vamos ahora a la siguiente opción y nos vamos a importar contactos en este caso tienes tres opciones una que es importar contactos a través de un archivo csv o txt a través de un copiar y pegar a través de un archivo en excel y a través de una plataforma integrada en este caso vamos a utilizar la segunda opción la que dice copy paste from fire muy bien así que le damos siguiente mira acá tienes un campo mira lo que vamos a hacer nos vamos a nuestra base de datos en este caso el excel que yo tenía por aquí lo voy a marcar todo lo copio y lo pegamos de manera directa aquí así marcas aquí este casillero y le das siguiente qué es lo que vamos a hacer ahora vamos a indicarle a la plataforma MailChimp qué significa cada una de nuestras cabeceras de nuestra lista de base de datos entonces en la primera es lo que tenemos Rocío, Marcelo, Camila entonces qué opción seleccionarías aquí cuál de todas estas first name muy bien le das save siguiente columna que dice fmff en este caso sería género ¿no es cierto? pero en este caso no tenemos género entonces le das new column name perfecto le das grabar muy bien entonces ya tenemos el primer nombre ya tenemos sexo ahora nos falta el DNI en el DNI ¿tengo columna? no no tengo columna así que new column name DNI safe perfecto y en este caso en este caso la última columna que son los correos electrónicos si ha sido identificada de manera correcta por la plataforma así que ahí no tienes que hacer ningún cambio y le das save y eso sería todo le damos next y se van a importar nuestros correos miren qué fácil y rápido hemos armado nuestra primera lista de correos electrónicos en este caso han sido 27 emails ¿no es cierto? y miren ahora qué fácil y rápido hemos hecho nuestra primera importación de lista de correos segundo paso crear la campaña nos vamos por aquí en la esquina superior izquierda campañas y que le damos crear campaña ¿qué tipo de campaña quieres crear? a ver vamos a crear la campaña que diga email muy bien ¿cómo llamaremos a la campaña? llamaremos campaña 1 de prueba y le damos empezar ¿qué es lo primero que te va a pedir MailChimp? ¿a quién le vas a enviar estos correos? le das agregar recipientes y ahí te van a aparecer todas tus listas de destinatarios ¿ok? pues bien mira en este caso solamente tenemos dos listas una de un correo que es la mía cuando yo me la creé y la segunda es el listado que acabamos de hacer seleccionas el segundo ¿ok? y le das salvar ahora luego dice From es decir ¿quién va a hacer el envío? en este caso lo vamos a dejar tal cual Subject el asunto del correo en este caso vamos a colocarle prueba de envío de correos electrónicos listo guardar penúltimo paso diseñar el correo y aquí hay algo bien interesante tienes una lista de plantillas increíble para que puedas trabajar no te gusta ninguna de esas plantillas no te preocupes hay otros diseños personalizados la idea es de que tú puedas actualizar toda tu información y de esa manera puedas hacer el envío a ver vamos a seleccionar cualquiera esta de acá de la bicicleta por ejemplo y le damos siguiente y le damos siguiente en la bicicleta por ejemplo y le damos siguiente en la bicicleta por ejemplo y le damos siguiente en la bicicleta por ejemplo la bicicleta por ejemplo la bicicleta por ejemplo la bicicleta por ejemplo y le damos con la bicicleta por ejemplo